Comenzamos como siempre lo hacemos cada semana, abriendo el folleto de Escuela Sabática. Nos encontramos en la lección número 6, que es la de este día que nos toca, justamente para el 7 de agosto de 2010, con un título que nos viene impresionando, así como lo viene haciendo la carta de Pablo a los romanos. Ampliación de la fe. Y el autor, en este día sábado de tarde, domingo y lunes, coloca tres ideas fundamentales para ampliarnos, y no solamente para ampliarnos, sino para hacernos entender la mayor experiencia que como cristianos podemos tener, el tema del perdón, el tema de la justificación por la fe. Y en su introducción del día sábado, el autor presenta allí, cierto, cuán efectiva y qué efectividad produce la justicia de Cristo en nuestra vida. Y el versículo que Ule utiliza es Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Justificado, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega entonces allí, dice, por la cual, dice, por esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primer puntito que quiero resaltar, el primer puntito que quiero resaltar en este aspecto, lo que el autor quiere enseñarnos y quiere dejarnos, dejarnos frente al pecado, frente al sufrimiento, frente a la muerte, la solución, la solución es Cristo. El fundamento allí, ¿por qué la solución es Cristo? Porque está fundamentada. ¿En qué? En la cruz y en su muerte sustitutoria. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros podemos tener plena tranquilidad frente a la muerte, frente al pecado, frente al dolor, frente al sufrimiento, que Cristo allí, cuando tú y yo pedimos perdón, Cristo toma nuestro lugar. Y entonces cuando la culpa nos invade, tú y yo podemos pedir perdón, y entonces Dios allí nos perdona y gozamos de ese arrepentimiento que Dios allí nos propone, que Dios allí nos otorga. Día domingo, el tema es fundamental, justificados. Y entonces, tres puntos para recordar en este día. Allí dice, la vida de Cristo es nuestra. Y cuando hablamos de esto, a mí me viene la imagen, ¿cierto?, de la visión en Zacarías, de un allí hombre que se presenta frente a Dios con sus vestiduras viles, y Dios entonces lo cambia, le da sus vestiduras y él se presenta allí con la ropa de Cristo. Esa es la imagen que debemos tener tú y yo cuando pedimos perdón. Cristo nos viste con sus vestiduras de justicia y entonces nos enfrentamos allí, frente a Dios Padre, limpios, no por nosotros, sino por la conducta de Cristo en nuestra vida. Y bueno, entonces el día lunes, Dios busca al hombre. El versículo para mí clave, que el autor menciona bien allí, Romanos capítulo 5, verso 6. Qué lindo que lo podamos entender. Porque cuando tú y yo estemos allí en dificultades, alejados quizás por el pecado, entonces cuando el enemigo nos acecha, haciéndonos sentir culpable, que venga este versículo a tu mente, para que puedas sentir esos brazos abiertos como el Padre dándole al hijo pródigo. Romanos capítulo 5, verso 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo que murió por los impíos. Qué lindo. Allí Cristo, no esperando que nosotros hagamos algo, sino quizás allí cuando estamos alejados. Él estaba haciendo esa obra maravillosa en favor nuestro. Que podamos descansar tranquilos, que podamos allí tener esa fe que nos permita hacernos de la justicia de Cristo, para gozar de estos tres puntos, quizás que nos menciona el día lunes. ¿Por qué estar gozosos? Yo coloqué allí, resaltando lo que el autor nos menciona. Podemos estar gozosos, ¿por qué? Por el cumplimiento del tiempo, Cristo envió a su Hijo. Podemos estar gozosos porque su sangre garantiza nuestra protección ante la ira. Y podemos estar gozosos porque tenemos un Cristo vivo y resucitado. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.